Hablando a nivel cognitivo, cerebral, lo voy a tratar de englobar así rapidito, voy a ir viendo hacia abajo. En cuestión cerebral se ha relacionado, disminuye las posibilidades de que una persona desarrolle Parkinson o enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, enfermedad de Alzheimer, mejora la memoria, facilita el enfoque. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, por eso es que las personas suelen consumir café cuando están estudiando y sí mejora la memoria. Ahora, se ha descubierto algo, que la memoria mejora más en aquellas personas que no son como yo, que se toman 5, 6, 7 tazas al día, sino que en aquellas personas que ocasionalmente toman café y están estudiando, su capacidad de memoria mejora. En los que ya somos fanáticos del café, hay un beneficio en cuestión de memoria, pero no es tan potente como en estas otras personas. En cuestión metabólica, nuestras hormonas, nuestras glándulas, pues fíjense que se ha relacionado que las personas que consumen de 4, a un promedio de 4 tazas de café al día, tienen 50% menos de probabilidad. Ojo, sin azúcar, sin pan, sin crema, sin lo otro, ¿verdad? 4 tazas de café al día. Se ha encontrado que las posibilidades disminuyen en un 50% las posibilidades de desarrollar diabetes, que es el azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces, ya encontramos un beneficio. Perdón, en cuestión, siempre hablando de glándulas, porque el hígado funciona como una glándula, se ha descubierto que las personas que consumen café en dosis aceptables, adecuadas, tienen un 25% menos de posibilidades de desarrollar cáncer de hígado. Ojo, el cáncer de hígado es el tercer cáncer de hígado más común en todo el mundo. Entonces, imagínense que disminuyeron un 25% las posibilidades de desarrollar cáncer de hígado. Es muy halagüeño. También se ha encontrado, ya que mencioné los cánceres, que las personas que consumen grandes cantidades de café, aceptables cantidades de café, tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer de colon, que es uno de los, el cuarto cáncer mortal en el planeta. Imagínense, estamos hablando de dos de los cánceres, el tercero y el cuarto, que disminuyen con el consumo de café. Ahora, si empezamos a hablar a nivel gastrointestinal, esto de que el café produce gastritis y que no, que produce... Eh, miren, yo cuando... Hay personas más susceptibles, sobre todo cuando tienen enfermedades de helicobacter pylori, que tienen reflujo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo, padezco de reflujo, tengo una hernia y tal, y esto no se los estoy inventando. En mi caso, yo puedo tomarme 5, 6, 7 tazas de excelente café, como el que estoy tomando aquí, y para mí es como tomar agua, no pasa nada, no siento absolutamente nada. Y cuando consumimos cafés de mala calidad, ustedes entenderán de cuáles les estoy hablando, de pésima calidad, tratados de una mala manera, o cafés que han permanecido mucho tiempo preparados, pues este tipo de cafés mal preparados, o malas técnicas, o mala calidad de café, puede llegar a causar algún tipo de reflujo. Pero, si yo consumo café de mucho tiempo, con un mal procesado, puedo llegar a experimentar esto. Pero es el café en sí, no. Es como yo lo traté. No es el café en sí. Entonces, ¿esto produce gastritis, úlceras? No, 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 en lo absoluto. No produce gastritis, no produce úlceras. Pero si usted ya tiene una enfermedad preexistente, gástrica, puede llegar a tener más síntomas. Por ejemplo, en mi caso, en algún momento tuve úlceras gástricas por cuestión de estrés y trabajo. Yo no podía tomar ni agua. El agua me dolía, en algún caso, a malestar. En la actualidad tomo grandes cantidades de café y no tengo ningún problema. Entonces, sí depende del tipo de la persona. Ahora, a nivel emocional, mejora nuestro estado de ánimo. Disminuye en un 23% los intentos suicidas en personas con depresión. Entonces, es un estimulante emotivo, es un excelente motivo para hacer vida social. Por ejemplo, te invito a un café. Todos hemos escuchado eso. O, ¿cuándo me vas a invitar a un café? O, sentados en la mesa de mamá o con los hermanos o los amigos tomando un café. Entonces, mejora nuestros procesos emotivos gracias al poder compartir alrededor del café. O, ¿prefiere usted compartir alrededor de un pastel gigantesco o de un montón de... o una caja de cervezas? Bueno, los beneficios no van a ser los mismos, ¿verdad? Los daños son distintos también. A nivel muscular, pues, nos encontramos que el café es el principal después del agua. Ojo, ¿cuál es el mejor estimulante que existe en el planeta? El agua. El segundo estimulante más importante que existe en el planeta, la cafeína. Es... Pues, sabemos sus dosis adecuadas, sabemos a qué límite debemos llegar y sabemos que es legal, aceptable, no adictivo, no es nocivo. Entonces, podemos utilizarlo libremente. Eso sí, les recomiendo que no excedan la dosis. Es el principal estimulante, sobre todo para deportistas. Si usted consume una a dos tazas de café 30 minutos antes de practicar su ejercicio, cualquiera que sea, va a practicarlo de una manera más intensa, libre y feliz. Y va a obtener, por ende, a largo plazo, mejores resultados en cuestión física. Ya en personas, perdón, tan tomadoras de café como yo, pues, ya los efectos ya son más emotivos que realmente neuromusculares. Y, bueno, así podemos seguir un sinfín de situaciones. Podríamos mencionar también los efectos cardiovasculares, los efectos a nivel grasa, grasa en la sangre, colesterol, ¿verdad? Disminuye el colesterol malo. Se habla también de las arritmias. En un tiempo se prohibió el café porque causaba arritmia. Bueno, hay un estudio del British Medical Journal del año pasado, aunque todavía estábamos en pandemia, también se siguen estudiando otras cosas, en el que se descubrió que el café no causa arritmias. Pero, lógicamente, si tomo café, mi frecuencia cardíaca va normal. Arritmia, no hay relación con las arritmias, siempre y cuando respetemos las dosis adecuadas. Recuerde, un vinito no es malo, 10 botellas ya es un problema. Lo mismo ocurre con el café. Una, dos, tres, cuatro, cinco tazas de café al día de buena calidad, que nosotros somos uno de los mejores productores en el mundo que existe de café. Tenemos excelente calidad de café. ¿Por qué no consumir ese café de excelente calidad al que tenemos todos acceso? ¡Gracias!